... ... ... ... ... ... Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, muy, pero muy buenas tardes. Para arrancar, hacer más que todo mago necesita un pañuelo de color blanco y un pañuelo de color rojo, ¿eh? Atención, no hay que parpadear. Rojo blanco, ¿eh? Todo puede suceder, todo puede suceder. Atención. Al mago, el bastón plateado, ese mago bailaba, ¿eh? Bailaba. ¿No lo vieron? Hacía magia, hacía magia. Hubo buenísimo. Ya sé que están pensando dónde está el pañuelo blanco, bajó rápidamente al bolsillo de la chaqueta. Y el pañuelo rojo al bolsillo del pantalón. No hay que parpadear desde el ángulo porque todo puede suceder. Atención. Blanco, rojo, rojo, blanco, no parpadear porque todo puede suceder. Si el rojo desaparece, el blanco también. Atención. Ya sé que están pensando dónde está el pañuelo, viajó nada más y nada menos que a mi boca. Bueno, bueno, muy pero muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es el mago Excel y ahora sí. Les voy a presentar algo que tengo por acá. A ver si adivinan qué es. Atención, atención. Fíjense bien. ¿Qué es lo que tengo por acá? Alguien podría adivinar. Les voy a contar. Yo tenía más o menos ocho años, entonces digo, acá hay caramelos. Dije, sí, sí, hay caramelos. Pero ¿saben qué pasó? Agarro así, meto mi mano y no, no, no. Había una botellita de cerveza, ¿eh? Era del tío, no hay que tomar, yo le dije a mi tío, no hay que tomar, hace mal a la salud. Y después así, agarro y meto mi mano y ¡ah! Saqué cigarrillos. No, yo le dije, no hay que fumar tío, hace mal a la salud. Algún día los cigarrillos te van a abandonar, ¿eh? Ese día llegó, todos los cigarrillos lo empezaron a abandonar. Fue increíble. ¡Eh! Bueno, atención, atención, no hay que fumar mejor, hacemos magia, hacemos magia. Voy a intentar desaparecer la botellita de cerveza, ¿eh? Fíjense bien, así en mi bolsita y atención, va a desaparecer. A la una, a las dos y a las tres. Chasquidos mágicos, desaparece. Ya está, desapareció. Pero con dos chasquidos mágicos, mirá. Reaparece. ¿Eh? ¿No le gustó? ¡Ah! No lo mostré, no lo mostré, perdón. Lo voy a mostrar, lo voy a mostrar. Atención, atención. Chasquido mágico, desaparece y lo muestro. Ya está, se fue. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¿Lo estoy agarrando con mi mano? Bueno, me descubrieron, me descubrieron, miren. Ahí está, con mi mano. ¿Sabes lo que yo le dije a mi tío? Le digo, no tío, que juego más trucho. No me gusta el juego de la botellita. Me dice, ¿no te gusta? ¡No! Entonces, hacemos otro. Dijo, hagamos otro. Epa, hagamos otro. Y... Arrancamos con el show de magia. Atención. Bueno, muy buenas tardes para todos. Yo sé, les voy a contar lo que tengo por acá. Se lo voy a presentar. Miren bien. Atención. A ver si adivinan, si adivinan, ¿qué es lo que tengo acá? Un conejo, conejo, conejo. Y por acá tenemos otro, otro conejo. Acá hay un conejo y acá hay otro conejo. Esos conejos viven... Y estas, miren, miren, mi varita, mi varita. Mi varita. Y acá vive un conejo y acá otro. Les voy a presentar. En esta casa vive el conejo de color blanco, blanco, blanco. Y en esta otra casa vive el conejo de color negro. Este se llama Nelly y esta se llama blanco. Voy a intentar que Nelly vaya a la casa de blanca y blanca a la casa de Nelly. Atención, atención. Solamente con mi varita mágica. Solamente con mi varita mágica. Atención, atención. Yo le voy a decir... Y... Rebota, 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 rebota. Reboto. Y ya está. Ahora sí cambiaron. Pero van a volver, van a volver, miren. Y... Rebota, 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 rebota. Reboto. Y ahí... ¡Volvieron! ¿No les gustó? No les gustó. Atención. Va de vuelta, va de vuelta, va de vuelta. Va de vuelta, eh. Fíjense bien. Acá está blanca y acá está negra. Pero a veces yo tengo, chicos, alrededor. Es por eso que de este lado también hay un conejo. Conejo. Y de este lado también hay otro conejo. Porque si no puedes pensar que es una paloma o una tortuga. Pero no, pero no. Ahora sí, eh. Ahora sí, atención. Y... Rebota, 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 rebota. ¡Reboto! Y ahora sí, acá está negra y acá está blanca. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, ok, ok, ok. Lo voy a girar. Lo voy a girar, atención. Fíjense bien, fíjense bien. Ojo. Si acá viene el conejo de color negro, acá viene el conejo de color blanco. Blanco, 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 blanco. ¿Qué pasó? ¿No? ¡Ah! ¿Qué quieren? ¿Que lo giren? Lo giro. Lo voy a girar, lo voy a girar. Atención. Uno, dos, y... Ah, para el otro lado. Perdón, perdón. Para el otro lado. ¿No? ¿A qué están pensando? ¿Que un conejo de un lado es blanco y del otro lado es negro? ¡No! ¡Mirá! Este es rojo y este es azul. Los conejos pasan, pasan. Mirá. Este es rojo, este es azul. Mirá, ellos bailan, ¿eh? Blanco, negro, blanco, negro, rojo, azul, rojo, azul, blanco, negro, blanco. Y ya quedan así pintados para siempre, para siempre. ¡Increíble! Bueno, muy bien, ¿eh? Los conejos pasan, pasan. Pero, vamos a hacer un juego y ahora sí voy a buscar una participante o un participante. A ver a quién tengo por acá. Me va a ayudar en un juego de magia desde su casa, ¿eh? Atención, atención. A ver, voy a buscar todos los nombres. Mirá, está Vicky Yati, está Betty, está Shirey, está Raki, está Nathalie, está Margarita, está Yulu, está Shira, está Elizabeth, Mayra, todos, todos. Esther también que nos está viendo. Betina que está jugando ahí. Está Raquel, está Marce, Nano, Yoshi. Bueno, todos, todos, todos. ¡Increíble la reunión de hoy! ¡Increíble! Bueno. Vamos a ver. Voy a buscar a alguien que me va a ayudar. Miren lo que tengo por acá. Una sorpresa, una sorpresa, ¿eh? Atención. Vamos a ver. Miren lo que hay acá. Son dos papeles, dos papeles, ¿eh? Atención, miren bien. Yo lo que voy a hacer ahora solamente lo hacemos los magos. No hay que hacerlo en casa, ¿sí? Los magos trabajamos con esto y lo hacemos así, de esta manera. Atención. Vamos a poner un poquito de luchita para hacer este juego. Miren lo que tengo por acá. Un encendedor, ¿eh? No hay que jugar con fuego, solamente lo hacemos los magos. Atención, atención. Muy buena, buenísima. Está bueno. Uno, dos, tres, cuatro pelotitas en mi mano. ¡Se fueron! ¡Atención! 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 Un poco de ayuda. ¡Esto solo lo hacemos los magos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Acá está! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mirá! ¡Atención! 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 ¡Miren! ¡Atención! 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 ¡Ah! ¡Atención! 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 ¡Ahí! ¡Atención! ¡Ahí! ¡Ahí ve! ¡Lo tienen que hacer ustedes desde su compu! ¡En la compu! En la compu buscáme y poné fijar video. En los puntitos verdes, los tres puntitos de arriba. Y a mí sacáme de arriba, Josep, a mí sacáme. Volame. Bueno, no importa, sigan con otro y ahora lo vemos, dale. Bueno, bueno, pero los demás me ven en grande. Sí, bueno, gracias Vicky, le vamos a activar, gracias por avisarme Vicky, le vamos a activar ahí el micrófono a Flor. Hola Flor. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bueno, se te escucha bajito, pero no importa, miren lo que les voy a mostrar a todos los chicos, atención. Acá tengo el juego que me enseñó mi tío, que es la bolsa y el huevo. Lo voy a mostrar cómo es, atención. Hay que estar muy, pero muy atento, la bolsa y el huevo. Voy a agarrar un huevo. Y lo voy a hacer desaparecer. Fíjense bien, que se vea bien. Atención Flor, mira, uno, dos, tres, agarro así mi mano y lo desaparezco. ¿Qué pasó? Ah, ¿quieren que levante la mano? Levanto la mano. ¿La otra mano? Sí, sí, la levanto. Ahí está. Ah, toda. No, mirá, ya desapareció. Desapareció el huevo. Les voy a contar cómo es este juego para que ustedes lo puedan hacer. Atención, atención. Cuando yo saco el huevo que tengo así en la bolsa, agarro el huevo, lo saco así directamente y me lo llevo, como ustedes están mirando acá en este brazo, yo rápidamente me lo llevo al otro bolsillo así. Y acá está, miren, viajó rápidamente al bolsillo del pantalón del mago. Se lo voy a mostrar para que ustedes lo puedan hacer. Hay que pedirle un huevo a la gallina y una bolsa. Una bolsa, mamá. Atención, atención, ahí va. Fíjense bien. Una bolsa y un huevo. Agarro el huevo, lo llevo así en mi mano, lo pongo debajo de mi axila, lo dejo acá. Pero atención, atención, ¿saben lo que me pasó el otro día? El otro día dice, no, un nene me dijo, lo tenés en los brazos, lo tenés en los brazos. Yo le dije, no, en los brazos no hay nada. Y una nena me dice, no, lo tiene en la mano. Y yo dije, bueno, es verdad, está acá en la mano. Pero esta parte no se muestra. Como todos están mirando acá, rápidamente se llevan así el huevo acá y lo dejan en el bolsillo y desaparecen. ¿Se entendió? Lo repito una vez más para que se entienda muy, pero muy bien. Miren, agarro el huevo. Fíjense bien, atención. Lo pongo así en mi mano. Atención, Flor. Agarro así y lo dejo acá. Pero queda realmente, ¿dónde? En mi mano. A mí me dicen, no, en los brazos no. En la mano sí. Pero sople, mirá, no hay nada. Y la abuela, la abuela que estaba allá me dice, oh, pero no tiene en el bolsillo, no tiene en el bolsillo. Yo le dije, no, en el bolsillo no hay nada. Perdón, perdón porque... Bueno, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Y el abuelo dijo, no, pero, mago, mago, ¿dónde está el huevo? ¿Dónde está el huevo? Bueno, chicos, el huevo en realidad es imaginario. Miren, está acá. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es imaginario. Miren, uno, no se lo pierda. Dos, tres. Y viaja el famoso juego de la bolsa de huevo. Espero que les haya gustado. Muy bien, muy bien. Increíble, increíble. Ahí estamos, ponemos un poco de música para alegrar esta tarde. Hacemos... ¡Epa! Bueno, voy a hacer un juego de magia con todos ustedes que están ahí. Todos me van a ayudar desde sus casas. Atención, miren lo que tengo acá, se lo voy a mostrar. Régete, régete lindo. A ver si alguien sabe que tengo en mi mano. Voy a elegir a alguien. Marce, vamos a elegir a Marce. Marce, ¿está ahí Marce? Ahí está Marce, mirá. Acá está Marce, ahí. ¿La podés desmutar a Marce? Tiene que aceptar desmutarse, porque yo la estoy desmutando y no se desmutea. ¿No se desmutea Marce? ¡Marce! ¡Hola! Bueno Marce, ahí estás, ¿cómo estás? Para que aparezca el huevo si es desmitible. Es con un poquito de magia, pero ya les expliqué que yo estuve haciendo muy bien mi tarea, entonces por eso me sale el truco. Oye, oye, oye. Atención, atención. Marce, mirá lo que tengo acá. Tengo un libro y les voy a mostrar a todos ustedes para que vean qué tiene este libro, pero también les voy a mostrar a mi varita de color negro, ¿eh? Sí, ¿qué pasó? ¿No? Sí, es negra. ¿Qué color ven ustedes? A ver, poneme a Marce, porque yo no sé qué color ven Marce. Es negro, Marce. ¿Cómo? No está montada. Está montada. No escucha. Ahí está. Marce, decime. ¿Qué color es? Sí. Negro, ¿verdad? ¿Color negro? ¿Es negro? No. ¿Y qué color es? Rojo. No, yo veo negro. ¿Vos ves rojo? ¿Ustedes chicos ven rojo? Sí. No, nada así. Sí. Es rojo. ¿Eh? Es rojo. No, es negro. Es rojo. Los magos necesitamos varitas negras. ¡Para! Ahora sí, ¿eh? Ahora sí podemos empezar entonces con la magia. Miren, miren, miren. Les voy a mostrar este libro re que te vindo, que estuve pintando en la cuarentena, haciendo dibujitos re lindos. Miren. ¿Lo hiciste vos pintando? No, 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 no. Por ejemplo, mirá, tengo un caballo, un payaso. ¡No, lo compraste! Me lo hago y lo compré. Está re lindo, pero yo ahora tengo que pintar La compraste, no la hiciste Ahí tengo, mirá A los magos Los monos Y la bruja Atención, la bruja Bueno, me van a ayudar a pintar Todos desde su casa Todos tenemos que hacer así Colores, colores, colores ¿Por qué? ¿Qué onda? Porque si, no, no funciona Colores, colores, colores Le voy a dar Y ahora sí Sería increíble No te puedo creer Todo el libro se ha pintado Totalmente Pero ahora me van a ayudar ustedes Yo necesito ahora este libro que está tan lindo Y tan pintadito, necesito borrarlo ¿Me ayuda a borrarlo? Ustedes de sus casas vamos a agarrar Y empezamos a borrar Porque ahora es también No, porque no es el mail que está en el año Borramos, borramos, borramos Solamente, ojo, los colores No borren todo el libro Borramos, borramos, borramos Estoy borrando todo esto para el sorteo Que ya se borraron los colores ¿Qué pasó? ¿Quieren borrar todo el libro? Llamamos todos los nombres ¿Sí? Borramos, ¿no? Sí, todos quieren borrar, Marce Bueno, vamos a borrar ¿Qué? Borramos entonces así Y borramos, 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 borramos Borramos, borramos, borramos Borramos, borramos, borramos Todos, ¿eh? Borren todo, 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 todo Le voy a dar un toque mágico Y atención, borramos todo Se borró todo el libro Yo no te puedo creer Mirá, ahora tengo más tareas para la cuarentena Voy a tener que pintar en esta cuarentena Mucho más Bueno, muy bien Increíble Bueno, gracias Marce, gracias Voy a dejar el libro por acá Y vamos a seguir con la magia Vamos a ver Vamos a ver Que tengo por acá, ¿eh? Fíjense, ¿eh? Este es el cambio de color más rápido del mundo Más rápido del mundo Fíjense, atención, atención Va a cambiar de rojo y azul Atención, es rapidísimo Atención De rojo y azul a azul y rojo ¿Te gustó? ¿No? ¿Saben qué pasa cuando pasa eso? Hacemos así, ¡uh! Magia Ahora sí Verde y amarillo Increíble, increíble Son las energías positivas Las energías positivas Miren, miren Me voy a contar ¿Quieren ver a mi paloma? Voy a mostrar a mi paloma Traje, mi paloma está acá ¿La quieren ver? Estaba haciendo mucho, pero mucho frío Y yo la traje, miren Y yo la traje, miren Bajame un poquito Que te voy a mostrar Mi paloma con este frío, chicos Se hizo percha, ¿eh? Se hizo percha la paloma Quedó hecha percha Mucho frío El conejo Quieren ver el conejo Traje, el conejo Está acá, está acá Lo voy a mostrar Lo voy a mostrar Pero mucho frío Mucho frío Traje mi conejo Miren El conejo Se hizo Se hizo bolsa Su colita Mi conejo Se hizo bolsa ¿No? Sí se hizo bolsa Mucho frío Mucho frío Bueno Pobre conejo Pero ustedes quieren ver Magia de verdad No una bolsa Así que va Atención, atención Voy a intentar A ver ¿Dónde está? Acá está Voy a hacer magia Con mi varita Y voy a intentar Hacer aparecer algo Miren, miren Atención Uno Dos Tu Toque magia acá Agarro así Y podría, ¿por qué no? Tener de estos colores Podría ser, ¿por qué no? Un loro Un loro Un loro Y si no, también podría concentrarme Así, mira Agarro acá Algo así Y podría tener ¿Por qué no? Miren, 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 miren Un guacamayo Un guacamayo Y si no, también Miren, miren, miren Podría dejar esto por acá Y hacer así Y agarrar Y hacer aparecer ¿Por qué no? Una paloma Así Una paloma Que vuela ¿Eh? Vuela la paloma ¿Eh? ¿Qué pasó? No es una paloma Ah, es un pañuelo blanco Pero atención Voy a intentar hacer magia Con este pañuelo blanco Fíjense Fíjense bien Voy a agarrar así Y voy a hacer magia Con ese pañuelo blanco Y a este pañuelo blanco Miren, le voy a poner Este pañuelo también Por acá Vamos a hacer así Una paloma Con su lazo De colores Para eso Les voy a mostrar Acá tengo Una pequeña bolsa Esta bolsa Bueno, esta es mi bufanda Esta es mi bufanda De verano Pero de invierno Es así, miren De invierno es así Porque le ponemos Mucho más color A este día A esta tarde Bueno, atención Miren Bolsa totalmente Vacía Vacía Ahora sí Ustedes me ayudan Con las energías Positivas desde casa Y con las palabras mágicas Que son Abre, abre Abre Voy a hacer así Vamos a poner Nuestro proyecto De paloma así Y miren Toque mágico Y no No Te puedo creer No Te puedo creer Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá No Está acá Paloma, miren No te puedo creer ¿Saben cómo se llama la paloma? Se llama Wi-Fi Miren Ahí está Tranquila No al maltrato animal No al maltrato animal Atención La voy a mandar a su casa Ustedes hoy saben Dónde viven las palomas Las palomas viven En el palomar En el palomar Atención Voy a agarrar así Esta bolsa La tengo por acá Y vamos A guardar a la paloma Bueno, atención Atención Va, eh Uno Dos Y tres Se nos fue Se nos fue Se nos fue la paloma Muy bien Muy bien Increíble Ahora sí Ahora sí Vamos a buscar Alguien que nos ayude Mirá lo que hice Un desastre Acá Pero bueno Ya después Tengo que limpiar con magia Voy a limpiar con magia Bueno, voy a buscar A ver, poneme la pantalla Vamos a buscar a una nena Que esté por ahí ¿Quién quiere participar? Cegate la mano ¿Quién quiere participar? Ahí está Esther Vamos a desmutar A Esther Ahí está Hola Esther Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cuántos años tenés? Nueve Nueve ¡Guau! Qué grande Bueno, atención Atención Yo tengo como Nueve por tres O más O por cuatro Pero Atención Miren Les voy a contar Les voy a contar Cómo merendamos Los magos Ustedes saben Cómo meriendan Los magos Mirá Esther Los magos merendamos Te voy a contar Mirá 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 Banana También merendamos Con Mirá Ketchup Ketchup Banana con ketchup Está buenísimo Para Mi hamburguesa No podía faltar Atención Acá tengo Papel Para que me de la boca ¿Vená? Sal ¿Eh? Un poquito de sal Bueno Esther ¿Estás ahí? Sí Atención Esther Mirá 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 Te voy a mostrar Te voy a mostrar A ver si adivinás De qué es mi hamburguesa A ver si adivinás De qué es mi hamburguesa Bueno A mí me gusta A mí me gusta Ponerle ketchup Ketchup Mirá Un poquito Con ustedes Ketchup Ojo Ojo Porque Si no se Se mancha todo Se va Un poco de sal Un poco de sal Un poco de sal Un poco de banana Un poco de banana Y ahora sí Ahí va Voy a comer ¿Qué pasa? ¿Usted quiere un poquito? ¿Sí? ¿Quieren? Sí Sándwiches De queso Con banana Buenísimo Ah ¿No quieren? Bueno Pará Pará Voy a hacer algo Que a mí me gusta Pero no se No se lo digan a nadie Solo ustedes lo van a mirar Atención Miren Voy a comer Esto que es Fafit Con sal Lo hacemos Solo los magos chicos No lo hablan En su casa No 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 Bueno Atención Atención No hay que hacer esto No hay que hacer esto porque puede salir todo este papel, pero no, no, no hay que comer papel, ¿eh? También hay que limpiar así, hay que solo... Listo, ahí está. Bueno, ¿estás por ahí, Esther? Sí. Atención, mirá bien, mirá lo que voy a hacer, mirá. Acá tengo una bolsa que está totalmente vacía, no hay nada, pero si yo... Hay que pensar en cosas lindas. Por ejemplo, voy a pensar en que dentro de Pusco viene la primavera, ¿eh? Atención, mirá. Bolsa vacía, un poquito de música y voy a hacer así, voy a dar un chasquido mágico así. Y mire. Está vacía, está vacía, hay que mostrar, hay que mostrar, hay que mostrar que está vacía. No hay nada, no. Pero si yo le doy un chasquido mágico, mirá. No hay nada, 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 no hay nada. Uno, dos. Bolsa vacía, hay que ver bien. Fácil, fácil. Chasquido mágico. Tres. Cuatro. Bolsa vacía, Esther, mirá. Vacía, vacía, vacía. Chasquido mágico. Y podemos estar así hasta el sábado o hasta el domingo, pero no. Porque esto tiene que continuar el show de dónde salieron tantas, de dónde salieron tantas, explícame. Mirá. Bolsa vacía, bolsa vacía. La voy a poner aquí. O, ahí. O, dos. O, dos. O, tres. O, cuatro. O, cinco. O, seis. O, siete. O, ocho. O, nueve. O, diez. Y podemos estar así apareciendo flores hasta mañana, pero no, porque esto tiene que continuar. Esto tiene que continuar, atención. Atención. ¿Estás por ahí, Esther? Sí. Está muy bueno. Atención, gracias. No sé, bueno, yo ya no sé qué hacer con esto ahora, ¿eh? Lo voy a poner acá en el living para que quede de adorno, de adorno, porque ahora no sé qué hacer con tantas trajitas y desaparecer. Bueno, vamos a dejarlo por acá. Acá una mano que retira las cajas, mirá. Acá otra. También se va. El más claro eso también. Bueno, acá quedaron un montón de flores. Ya me quedan de recuerdo. Bueno, voy a dejar esto por acá. Miguel. A ver, voy a ver qué sigue, qué sigue. ¿Cómo le están pasando? ¿Cómo le están pasando? Hagan así, pedito. ¡Bien! ¡Qué bueno, qué bueno! Porque es la idea, es la idea, que la pasemos lindo. Es re... ¡Bravo! ¡Ayúdame a soplar! Mi billetera se quema, ¿eh? Se quema, ahora con la inflación se quema. Bueno, atención, atención. El otro día fui al supermercado, chicos, y voy a intentar hacer un poco... Tuve que ir a hacer compras. Ustedes saben que yo tuve que ir a hacer compras, tuve que poner el azúcar, el aceite, todo en el changuito. Pero cuando llegué ahí al supermercado, a la caja, está la cajera, y le digo, bueno, quiero pagar. Y me dice, pero, ¿usted tiene que pagar con tarjeta o con plata? No hay que pagar, pero me acordé que era mago, me acordé que era mago. Y entonces dije, atención, no se preocupen, señorá, pierde, yo voy a hacer así, así. Mirá. Ya te tirás un milletito. Un milletito. Atención. Mil pesos. Y le pagué, y me dice, no alcanza. entonces me acordé que era mago y volví a hacer así ahí otro milletito le digo ahora sí, quiero comprar aceite azúcar y todo para mi casa, me dice, no, no alcanza bueno, un minuto, un minuto dice así, dice así, ahí, ahí y ahí apareció otro y ahí sí pude hacer las compras menos mal compré azúcar, aceite, fideos y todo para esta cuarentena menos mal bueno, muy bien muy bien bueno, qué tal, qué bien bueno, ahora sí, vamos a buscar a alguien que me va a ayudar, a ver que levante la mano ahí quien quiere ayudar quien quiere ayudar ahí está Tamar hola 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 Tamar hola ¿cómo estás? sí bien ¿cuántos años tenés? nueve qué lindo bueno, son casi todos está silenciado, Edsel está silenciado gracias por avisarme bueno, estoy acá, eh bueno, Tamar, mirá te voy a mostrar algo te voy a mostrar algo a lo mejor vos los conocés a estos personajes me tenés que ayudar, eh atención voy a dejarlo por acá y vamos a mostrar todo, todo, todo lo que te impuso atención, mire ustedes me ayudan desde ahí mirá acá tengo algunos dibujos me van a decir cuáles son Tamar, atención y acá hay que mostrarte una bolsa que está totalmente vacía ¿sí? quedó totalmente vacía hay que mostrarlo vacío ¿sí? vamos a dejar acá mirá Tamar, ¿a quién tengo acá? al hombre araña ¿vos sabés cómo hace el hombre araña? acá tenemos a quién? a Mickey Mouse ¿vos sabés cómo hace Mickey Mouse? misca, whisca, Mickey Mouse ¿eh? acá tenemos a no lo canaco ¿a quién tenemos acá? Bart Simpson claro, ya no lo conocen están creciendo las neñas y yo también atención acá ¿quién tengo? a Goku ¿lo conocen a Goku? Tamar, ¿lo conocés? no qué viejo que estoy, loco ¡ehpa! Goku hacía así ¡come, come, come, come! ¿lo conocen? Batman Batman, muy bien menos mal Batman, Batman acá tengo a ¿quién? Olaf 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 acá tengo a Minion Aluminio ¿qué son bananas? papayos bueno, no sé ay, perdón es mi prima la maga la magalí mi prima la magalí y se ve que en todos lados acá ¿quién tengo? a Elsa ¿vos sabés qué canta ella? sí libre soy libre soy no puedo ocultar yo más más o menos, ¿no? me sale bien me sale bien bueno y acá tengo a ¡qué papi! todo mal con esta chanchita bueno Tamar atención mira tengo 10 personajes 10 personajes acá así muy lindos dibujaditos y todo todo así muy lindo me vas a decir Tamar un número entre el 1 y el 10 decimos un número del 1 al 10 4 4 4 atención 4 1 2 y 3 y 4 vamos a dejar esto por acá dejamos todo esto por acá te voy a mostrar la figura que elegiste pero no lo quiero ver no lo quiero ver por eso me voy a poner esto a veces atención atención no me diga nada no me diga nada atención lo miramos sola no digas cuáles yo lo voy a adivinar ¿vale? sí acuérdate acuérdate sí muy bien ¿de qué color es? amarillo vamos a ver ¿cuántos ojos tiene? dos dos ¿y tiene pelos parados o largo? parados parados ya sé quién es ya sé quién es es Bart Simpson no no me salió mal menos mal menos mal menos mal salió ya acá todos bailamos pero como están están desde su casa voy a bailar sus órdenes menos mal me salió el niño mirá acá tenemos el niño y el otro niño increíble muchas gracias por tu participación muchas gracias me encantó Tamar me ayudó me encantó me encantó así que voy a dejar menos mal porque a veces a veces me fallan los juegos a veces me fallan bueno voy a dejar esto por acá vamos a dejarlo por acá y ahora sí espero que le estén pasando muy lindo espero que les haya gustado el show tengo un último final les gustó bueno les gustó qué bueno se prende acá mi valija qué pasa pará está buenísimo está buenísimo bueno miren les voy a mostrar algo más antes del número final les voy a mostrar cómo jugamos los magos con nuestras varitas miren atención voy a agarrar así 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 cartas 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 ahí se fue una pero miren mirá mirá eh vamos a agarrar esta carta miren miren bien miren bien miren bien miren era concentrar baila la varita baila no te puedo creer ahora le voy a decir que es la varita obediente varita baja buenísimo bueno muy bien a veces a veces me hace caso la varita a veces no pero bueno hoy me bendección por suerte por suerte bueno bueno chicos muy bien gracias por haber estado ahí participando le voy a mostrar un último juego espero que les guste espero que les guste este último juego muchas gracias a Margarita por contactarme también al compañero que hizo del audio buenísimo que bueno genial bueno voy a hacer este último juego que he musicalizado y después ya los dejo para que ustedes sigan con su actividad dale ¿es el último? ¿el último truco? este es el último sí bueno vamos 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 Gracias. 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 ¿Por qué no? Por zoom. O de jugar a las cartas también por zoom o de reunirse siempre. De esta manera el mago agarran las luces para jugar y representar a todos la niños. Espero que les haya gustado y nunca dejen de brillar. ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Espectacular! ¡Re lindo! ¡Re lindo! ¡Bravo! ¡De silenciar, Josep! Bueno, muchas gracias ¡Te gustó! ¡Te gustó! ¡Está bueno! ¡Gracias! ¡Está silenciada, Marga! Vamos a abrir los micrófonos para saludarlos y me despido, acá yo me voy a... ¡Está silenciada, Marga! Pintando a los conectos, eh, voy a pintar ahora ¡Chau! ¡Gracias, chicos! ¡Espero que les salgan de nuevo! ¡Gracias, chau! ¡Bueno, vamos a ver todos los municipios! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias, chau! ¡Gracias! Margarita, silencio, así hacemos el sorteo Bueno, Margarita, muchas gracias ¡Chau! ¡Chau, Ensel! ¡Chau a vos! ¡Chau! ¿Qué? Todas las que nos quedamos... Las nenas se quedan acá que vamos a hacer el sorteo ¡Dale! Ahora va el sorteo, eh ¡Dale! Esperá, miento, que voy a decir quién es que vamos a ganar Vamos a rifar una bolsa de golosinas de Tejeles ¿Estamos? La que se gana vas a buscar por Tejeles el regalo ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale, lo sé! Poné la cámara, a ver ¡Dos! ¡No se vayan, eh! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Quién gana? ¡Dale, a ver, a ver! ¡Gira, Misragli! ¡Se ganó el primer combo! ¿Gira, estás ahí? A ver si está Gira Sí, está, está acá ¿Gira? No está Gira No la veas, Gira Ahí está, está, ahí está ¡Gracias! ¡Todo el silencio! A ver Ahí está No, no la veo Te dijo gracias Bueno, Gira pasás por Tejeles a retirar tu premio ¡Dale! ¡Dale! Marga, anotalo Ah, no, espera un minuto ¿Esperás un minuto? Espera Sí Un minuto ¿Se anoto? Entonces, el primero Gira Vamos por el segundo ¡Dale! Sí, al final ponemos música ¡Dale, chicas! ¡Dale! Segundo A ver a ver quién gana ¡Rápido y cabazo! ¡Ey! Ahí está Bueno, ahora lo tiene que ir a Acá dice Y papá que ahí acomodo Ven acá Ahí acomodo Pero está en otra pantalla No está la misma ¿Seguimos? Tercero Ahí está Tercero Ocho combos vamos a rifar Vamos por el tercer combo Abby Ayami Abby Ayami Espectacular ¿Alguien está? ¿Está? ¿Está Abby? Sí, está acá Espectacular Seguimos por el cuarto combo A ver, a ver, a ver ¡Rolluamos! A ver, a ver ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No, no! ¡Cas aire! ¡A ver! ¡Naomi Alac! ¡Excelente! Muy bien ¡Bueno! ¡Listo! ¡Está bueno! ¿Qué? ¿Listo? Seguimos Son ocho combos ¡Para! Seguimos el quinto ¡Raki Ambra! ¡Excelente! Las vi a todas Me encantó verlas ¡Raki Ambra! Seguimos Seis Nos quedan Tres Dos combos quedan Con esto Vale, no vale Ya salió antes No vale Ya salió Otra vez ¡No! ¡Qué suerte que tiene! Seguimos, dale Quedan dos ¡Berta Sultón! Quedan dos ¡Berta Sultón! ¡Ahora ver que están todas! Las quiero saludar a todas después ¡Seguimos! ¡Seguimos los dos! Eliana Sultón A ver ¿Qué pasa el tema? Eliana Sultón ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Que son las mismas A ver Vamos a ver Así me lo pasó eliao Esperá Vamos a ver una cosa Vamos a ver con Eliana A ver si tienen dos computadores Dos Dos equipos electrónicos A ver No, acá no hay ninguna Eliana Pero estaba antes O cambió el nombre Que es que digo por el chat A ver A ver Eliana Ah, me parece ¿Berta? 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 No, era yo Pero cambié el nombre Ah, bueno Entonces acá Porque antes entré como mi mamá Pero después cambié el nombre Bueno, vamos a seguir el sorteo Dale Porque es la misma Dale Seguimos Ok Quedan dos entonces Dale Se la ganan una bolsa de golosinas, eh Seguimos También Lo mismo Sara Dayan ¿Cuál es Sara Dayan? A ver La hermana de Licea Grande Espectacular De Alisa Sara Dayan Sí, está, está Muy bien Y el último combo A ver quién se gana El último bolsa de golosinas A ver Están los calzones Si vos no estás bañado Vas a comer frío La hermana ¿Quién se lo ganó? ¿Cuál es? ¿Es la hermana? ¿Cuál es Elicea Balazán? No sé Así El león me lo pasó, sí No tengo la menor idea Quizás a la otra Le puso Isabel Elicea Isabel Balazán Quizás le puso No sé A ver Preguntale a Liago Liago No está Ah, es la hermana Pero debe ser el mismo A ver, fra No, porque hay dos Elicea Balazán ¿Hay una sola Balazán o hay dos? Hay dos Elicea Balazán ¿Elicevita? A ver Que levante la mano En la que es Elicea Y la mirame A ver Bueno, se entiende A ver ¿Dónde está? ¡Ay, Tuco! Ya vas a comer, Dios ¿Eh? Bueno, se lo queda Elicevita de Allán Y a Fe Escuchame Dale ¿Qué otra actividad Quieren que hagamos Para la próxima vez? ¿Qué les gustaría? A ver La que quiere contarme Que se desilencie O que se desilenciara ¿Qué les gustaría hacer Otra vez? Que levante la mano Por Zoom A ver, dale Levante la mano ¿Qué actividad Le gustaría que hagamos? Bingo Clase de cocina Buraco ¿A Buraco le gusta? Pero a Buraco ¿Cómo jugamos Buraco Contre todas? No podemos A ver, Shira ¿Qué dice Shira? ¿Qué es Shira? Shira Misraji A ver Shira Misraji ¿Qué hacemos, Shira? ¿Qué te gusta? Un bingo Clase de cocina Pero ya hicimos eso A ver Yo no había entrado A esa clase Hicimos tres bingos Hicimos un montón de cosas Acá por el chat Están diciendo Cajú Podemos Por el chat Están diciendo Cajú También hicieron ¿Qué? Podemos Chica la que se gana El combo No pasa por mi casa Vas a retirarlo Por TGL ¿Estamos? Podemos Margarita Podemos hacer un quiz A un Cajú Bueno, vamos a organizar Algo bueno, dale Vamos a despedirnos Todas con música Una música buena Estrella 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 Agro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos despedimos con música mientras! ¡Dale! ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!